¿Cuál es el millonario premio que llevará el ganador de Masterchef? Masterchef empezó de gran manera su nueva edición. Se definieron a los 24 concursantes que pasaron la primera ronda eliminatoria con los chefs. Por eso, se anunció que se estaban jugando, el gran premio por el que todos esos amantes de cocina se anotaron. Como pasó en anteriores versiones, la conductora, en este caso la debutante en el rol Wandanara. Les dio la bienvenida a los competidores y los presentó ante los jurados. Fue ahí que la mediática les dijo todo lo que se llevarían en el caso de quedar campeón o campeona. ¿Quieren saber por cuál premio van a competir? Los tres finalistas ganarán una beca en la prestigiosa Escuela de Cocina Maus y Cebes. Y quien se consagre ganador o ganadora de Masterchef, ganará la suma de 10 de millones de pesos. Además del tan esperado trofeo de Masterchef 2023 pulgadas, afirmó Nara. Los jugadores quedaron con la boca abierta, ya que para muchos es un sueño poder tener la beca para una escuela tan reconocida del mundo de la cocina. Pero lo que más le llamó la atención obviamente fue todo la plata que se llevarán a su casa. Desde que se anunció que sería la conductora, las críticas no pararon de lloverle. Ya sea de periodistas, el público, cocineros, de todo el mundo. Uno de los últimos en apuntar contra la morocha fue Alejo Lagoguarde. Quien fue campeón del programa en la edición 2015. Wanda es su propia enemiga. La conducción de Wanda, como a todo, le falta pulirse. Ojalá se pula y sea la mejor conductora de Argentina. Pero si no entendes, involúcrate. Anda a probar el plato, tócalo, pregunta, comentó en una entrevista con la 1110 Radio de la Ciudad. ¡Gracias!